El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, adelantó que son seis leyes prioritarias para este periodo de sesiones. En la primera conferencia de prensa oficial, el político zacatecano dijo además que mantendrán la alianza parlamentaria con el Partido del Trabajo, PT, y el Partido Encuentro Social, PES. Las leyes prioritarias para este periodo de sesiones son, revocación de mandato, eliminación del fuero presidencial y de funcionarios. y coma salario mínimo, derogación de la reforma educativa, restitución de la Secretaría de Seguridad Pública, y modificaciones a la ley orgánica de la administración pública. Aclaró que no se excluye una agenda más amplia. Dijo desconocer si el Ejecutivo Federal enviará a la Cámara Alta, iniciativas preferentes. ¿Será un cambio brusco? No habrá engaño. Ricardo Monreal reiteró que a partir del 1 de septiembre, el Senado de la República entrará en una etapa álgida y una sacudida en sus estructuras de trabajo. Se trata de una sacudida para ofrecer mejores resultados a la nación. Comentó que el presupuesto para la Cámara Alta que programó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el 2019 por 5.200 millones de pesos voy a solicitar una reducción para que quede en 3.600 y tantos millones de pesos. También las subvenciones se reducirán en 50% de 1.200 millones de pesos a 600 millones. El plan de austeridad es profundo, precisó el senador Monreal. Comentó que el Senado pagó 330 millones de pesos en liquidaciones de asesores, secretarios técnicos, auxiliares, secretarias y que se abrió un proceso de liquidación voluntaria para otros 1.500. Consideró que estos recursos presionarán al presupuesto hasta el 31 de diciembre, porque era una cantidad que no se había contemplado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!